Buenas noches, vamos a hablar de actividades importantes que ocurrieron el día de hoy y una de ellas es la reinauguración del Parque del Centenario donde la inversión del Estado a través del Gobierno Regional y del Municipio lograron por fin poner en marcha, abrir las puertas de un lugar emblemático para los ariqueños y que hoy tiene un rostro nuevo. Para conversar de esto hemos invitado a alguien que yo creo que tiene suficiente expertise e información interesante. Me refiero al concejal de la Municipalidad de Arica, Patricio Galvez, deportista, pero también el parque es parte del mundo de los ariqueños y tú lo eres. Así que bienvenido Patricio. ¿Por qué no nos cuentas qué pasó hoy día en el parque? Porque debe haber mucha información, pero tú eres protagonista. Si no, primero gracias por las palabras. La verdad que es bonito ser parte del corazón de los ariqueños. Así me siento y trato de trabajar día a día por ganarme ese afecto. Y uno de esos es estar hoy día siendo protagonista en la inauguración y abrir las puertas del Parque Centenario. La verdad que yo creo que esto ha sido un dolor de todos los ariqueños. Es nuestro pulmón verde y hoy junto a todas las autoridades se pudieron abrir las puertas para el día sábado ya invitar a toda la comunidad. Así que están todos invitados para que puedan ir de forma gratuita a disfrutar porque se va a hacer una gran fiesta. Así lo anunció el señor alcalde, para que la gente lo vea, lo conozca y tener una marcha blanca de una semana para después empezar los procesos que la gente ya lo empiece a ocupar de forma ordenada. Son 53 quinchos, en la cual hay dos familiares que son para más de 32 personas y la verdad que está hermoso. Es un lujo y que la gente ahora lo cuide para seguir caminando a paso firme con obra significativa para la ciudad de Arica. Bueno, el parque en sí es un sector el que se entrega y se abre porque hay un espacio que todavía va a seguir trabajando. Sí, de verdad que el proyecto en sí son tres etapas y la que se pudo hoy día conformar es la primera parte. La verdad que como dije recién está hermoso, pero todavía viene la segunda parte donde está el skatepark, donde es necesario apurar también ese proceso porque tenemos a nuestros deportistas que lamentablemente no tienen espacio y hay que inaugurar ya la segunda parte para después pasar a la tercera. Y ojalá que eso quede todo integrado con el proyecto de la piscina olímpica que de verdad que estamos tratando de agilizarlo lo más posible. Hemos tenido reuniones con la intendenta, con el CERIME de Deporte para poder agilizar esta deuda desde años por el proyecto de la piscina olímpica. Entonces, si pensamos a futuro, teniendo ya la segunda y la tercera obra del Parque Centenario, yo creo que va a ser un polo de desarrollo en forma maciza para toda la población y sobre todo para todo el mundo que nos gusta disfrutar de los espacios verdes y cuidar. Del deporte, ¿no? Sí. Bueno, eso en realidad como proyecto una vez culminado va a ser un atractivo permanente y muy importante, muy interesante para los ariqueños como para los turistas. Sí, pero yo siempre digo que esto hay que cuidarlo porque la experiencia nos dice que acá lamentablemente los ariqueños no están cuidando lo que se inaugura. Y no le voy a decir todos los ariqueños, pero lamentablemente sí hay algunos pocos, malandras, nos faltan. Por ejemplo, un caso es que se luchó tanto por remodelar lo que fue la piscina, o sea, la playa La Licera y playa El Laucho con 294 millones y apuramos el año pasado todos los trámites lentos para que pudiéramos tener verano y recibir las obras como están. Y hace dos semanas yo hago la denuncia que los baños de El Laucho están imposibles, lamentablemente eso quedó en tierra de nadie. Y ahora la municipalidad pidió la concesión a la autoridad marítima para poderse hacer cargo y esperar el verano como corresponde. Entonces, siempre nos dicen que algo va a pasar. Cuando se inauguró la Escuela Tanzota, otro punto, al mes hubo gente que ya rayó las bancas y eso lo supo toda la comunidad. Entonces, por eso hago un llamado a cuidar el Parque Centenario. La gente que va a ir a visitarlo se va a dar cuenta de la amnistud. Es un lujo, es una cosa que yo he tenido la oportunidad de viajar a otras ciudades. No hay un parque de esas características en otra ciudad. Y empezar a trabajar. Entonces, junto con el alcalde y cuerpos concejales, se habló con un plan de manejo y poder mantenerlo como corresponde. Así que yo creo que la mirada y la fuerza es esa. Y seguir trabajando para seguir teniendo obra emblemática en la ciudad. Ahora, bueno, el alcalde y ustedes decidieron instalar la figura de guardaparques, ¿no? Sí. O guardabosques. Guardaparques. Guardaparques, bien. En este Parque Centenario, me imagino que obviamente van a haber guardaparques porque por mucho que tú le pidas, los medios de comunicación le solicitan a la gente que no haga daño en estas obras tan importantes y que tienen un costo también muy significativo, como tú bien lo dices. Entonces, al final hay gente que no obedece, pero si hay autoridad que se lo impida, empieza a equilibrarse el asunto y evitamos que se hagan daño, ¿no? Yo, lamentablemente, fui súper pesado en un consejo porque estábamos preocupados de cuánto cobramos para el ingreso. Y quedamos de acuerdo que iba a ser súper módico la entrada, que iba a ser de 500 pesos, pero sobre todo yo dije que la multa tenía que ser súper alta. Y en eso se está trabajando ahora porque la gente que comete el error de dañar nuestro parque, de verdad se tiene que enfrentar a multa alta. Ahora, hay un sistema también de cámaras de vigilancia, entonces va a estar... Va a quedar el registro de quien hace daño. El registro de todo lo que pueda estar pasando. Creo que es la única manera. Hay que tomar previsiones porque si no la gente no va a hacer caso, los malos ciudadanos, digamos. Así es. Los que siempre están por ahí inventando cómo resolver su vida y su negativa con el mundo. Odian al mundo. Sí, que lo importante es que hoy día se inauguró y el día sábado esperamos a toda la comunidad que se acerque a disfrutar de su parque porque es el parque de todos los oriqueños y de todos nosotros. Eso es lo positivo. Oye, Patricio, se hizo un primer Iron Man, ¿verdad? Sí. En la ciudad. ¿Qué pasó con eso? Porque tenemos actividades también recreativas como esa y competitivas, ¿no? Sí. Cuando yo hablo que Arica despertó, no es solamente una frase bonita, sino primero porque ya todos los oriqueños nos cansamos de los lindos discursos y queremos más acción. Y en la parte que me compré también, en la parte deportiva, cuando digo que Arica despertó, pero tenemos que hacerlo todos juntos, hablo que este mes tuvimos el Mundial de Ser, el Mundial de Bodyboard y el Triatrol Internacional, donde la Intendencia tuvo la mirada de generar una parrilla de actividades y nosotros como municipalidad ir aportando recursos a cada una de estas actividades. Fue un éxito. Vinieron deportistas de todas las ciudades y también del extranjero, donde nosotros tenemos escenario natural para la práctica deportiva. Y entonces cuando hablamos que Arica es la capital del deporte, es porque sí lo podemos hacer y sobre todo en invierno. Y así se ha visto reflejado. Fue un escenario natural, donde se nadó en el club náutico, se compitió en ciclismo desde las cuevas de Anzotar hasta el humedal, cumpliendo 120 kilómetros. Y se hizo el trote también por la costanera, donde los ariqueños tuvieron gran participación y ganó un extranjero que de verdad quedó maravillado por el circuito y por el clima. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en, si hablamos de Arica, ciudad turística, tenemos que generar también polos de desarrollo y el deporte es uno de esos. Y es importante y tal como tú lo dices en la temporada de invierno, que hacia el sur solo se puede hablar de ir a la nieve, como deporte de invierno. Pero acá se pueden practicar todos los deportes sin ningún inconveniente. Sí, y en la parte técnica, netamente, todos los deportistas a lo largo de Chile, que están en este tipo de competencias y en otras, necesitan también espacios donde practicar y entrenar al aire libre, porque allá lo hacen en gimnasio, en piscinas temperadas. En cambio acá, ustedes saben que en este momento, mire cómo ando yo, y el clima está, pues en otros lados, ustedes saben que está cayendo agua, hace mucho frío. Entonces, esa es la parte netamente competitiva. Y en la parte recreativa, hago la invitación porque tenemos una gran corrida el día domingo, Arica, siempre Arica, para toda la comunidad ariqueña. Entonces, hablamos del deporte de competencia y el deporte para mostrar nuestra ciudad a nivel nacional y a todo el mundo. Pero también tenemos este tipo de actividades que nace desde la comisión en la cual yo presido, que es la Comisión de Deporte y Recreación, donde agradezco al cuerpo concejal y al alcalde para poder generar esta instancia de actividad física familiar, actividad física que sea solamente por participación. Y los premios solamente tienen que asistir y si tienen suerte se los pueden llevar. ¿Cuáles son los premios? Porque eso es lo que ya va a llevar la atención. El gran premio, para que todos escuchen y vayan el día domingo, es un fin de semana para dos personas en el Hotel Antay. Cinco estrellas para dos personas, solamente tienen que estar participando y se pueden llevar ese premio. Después una bicicleta donada por Oxford para que puedan seguir practicando deporte. Y otros premios y otras sorpresas más, implementación deportiva para que les pueda ir bien. A los 300 primeros que lleguen a la meta tienen medallas y a los primeros mil que se inscriban tienen una polega de regalos. Mira, estás súper entretenido. Sí, hay hartos premios, pero el fin último, y esto lo quiero dejar de manifiesto, es que hagan actividad física con sus padres, que hagan actividad física en familia. ¿Por qué? Porque hoy todo es tan rápido y lamentablemente no hay esa pertenencia tanto como el papá, porque el papá cuando llega a la casa, los hijos están durmiendo. Cuando el papá llega cansado. Sí, el papá llega cansado. Entonces tenemos que generar espacio para estar con nuestros hijos. Y ustedes deben entender que independientemente que sea concejal, que esté en una tribuna de generar actividad deportiva, yo soy profesor de educación física por vocación, y eso es lo que me mueve a mí, y ahora eso es lo que trato de transmitir al cuerpo concejal y también el alcalde que tiene esa mirada hacia el mundo deportivo. Bien, hablando de actividades deportivas, cuéntanos qué ha pasado con la infraestructura deportiva. ¿Qué novedades puedes contarnos? Primero, agradecer la pregunta, porque todo cuesta el doble. Ha sido una lucha tremenda. Primero, hacerle entender a estas nuevas autoridades, al cuerpo concejal, el alcalde ya venía con una mirada, que en el mundo deportivo, con los recintos deportivos que hay en la ciudad, hay una deuda. O sea, acá no hay que ponerse con mucha risa, porque acá hay una deuda que no lo han cumplido al mundo deportivo. Tenemos campeones de water polo, tenemos campeones de saltos ornamentales, tenemos campeones también en el judo, en ciclismo, o sea, karate. Por donde ustedes miren, tenemos campeones nacionales. Y aparte de eso, tenemos dos representantes o tres representantes que nos representan a veces en la Olimpíada que ya pasaron, que es los hermanos Araya, en la marcha, y también Daniel Ricardo Soto, que es con el tiro al arco. Y lamentablemente no tenemos espacio deportivo, entonces eso ha sido una lucha. Y con la demanda que tenemos con el Fortín Sotomayor, que muchas veces salieron anuncios en el diario que se iba a remodelar, y nunca pasó nada. Ah, está igualito. Sí, está igualito, pero ahora yo tengo un papel en la mano, donde ya aprobamos 65 millones, pero se tiró a licitación y faltan 15 millones más para empezar una vez por todas el cambio de techumbre. Y esto se va a realizar el día martes, tenemos una votación, donde ya lo hablamos con el cuerpo de concejales, para aprobar estos 15 millones y empezar lo que va a ser el cambio de techumbre, y una vez por todas ya empezar a remodelar un poco lo que es el Fortín Sotomayor. Con el asunto de la piscina olímpica, que es un clamor de años, y además que los dineros están por el plan de zona extrema, acabo de hablar ahora con el Ceremi de Deporte, que estábamos en el Parque Centenario, y él va a tener una reunión a puerta cerrada con todo su equipo de Ceremi, para ver dónde está el cuello de botella que no permite avanzar con la remodelación del proyecto de la piscina olímpica, porque es lo que hace falta y hay que trabajar, entonces hay que ser optimista y apurar. Y hay que empujar, y hay que empujar, hay que empujar. La verdad que se ha sido mi desgaste de empujar, molestar, hablar, poner los puntos sobre la I para poder llegar a buen puerto, entonces yo creo que con fe y trabajo se pueden conseguir las cosas. Sí, hay que insistir, hay que perseverar. Oye, Patricio, este fin de semana también tenemos el domingo, 24 de junio, una corrida. ¿Por qué no aprovechas de comentarle a los televidentes en qué consiste y cuáles son las características? Bueno, el día domingo, como lo dije recién, es una actividad recreativa donde son tres distancias. 2K, que es caminando, que son para las dueñas de casa, los adultos mayores, los niños pequeños. Después tenemos 5K, que ya es para trotar y marcar un poco los tiempos, así que están todos invitados. Y los 10K, que es la gente que ya está acostumbrada a correr, que ha ido de menos a más, y ahora ya se empiezan a tomar los tiempos. Porque la gracia del running es que la meta es uno mismo y empiezan a mejorar los tiempos. Entonces, la invitación está para el día domingo, a los pies del morro. A las 8 de la mañana empezamos las inscripciones. Y como dije recién, todos los premios son por sorteo. Y para los primeros mil que lleguen, van a tener sus poleras. Así que estamos contentos. Es lo que ya habías anunciado, pero yo lo tenía anotado para el domingo 24. Sí, este fin de semana. Este fin de semana. O sea, tenemos bastantes actividades en la ciudad. Sí, sí, sí. La verdad que, como dije recién, empezamos con eventos mundiales, internacionales, y ahora este evento para el día domingo es familiar para toda la ciudad de Arica, para las dueñas de casa, para los niños, para los jóvenes, para incentivar la práctica deportiva. Y ahí empezar a trabajar. Y lo más importante de esta corrida, por eso estoy invitando a todos los ariqueños, a los colegios, a los particulares, a los del DAEN, a los clubes deportivos, es porque así nosotros vamos a poder visualizar, que nuestras autoridades puedan visualizar la gente. Que es una cantidad enorme de personas que quiere hacer deporte. Sí, hacer deporte. Pero, lo que digo yo, que el deporte tiene que ser en forma segura. Para ser en forma segura, no podemos estar. En lugares seguros. No podemos estar solamente en las calles, sino que tenemos que tener espacio de acuerdo a lo que se necesita y a las diferentes disciplinas deportivas. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de viajar y la gente que ha viajado a otras ciudades, todos tienen infraestructura moderna. Y, lamentablemente, nosotros no lo tenemos. Bueno, hay que seguir luchando. Ese es tu área, el deporte. Y desde el municipio, como estamos comprobándolo, estás empujando, empujando, y estás empezando a lograr objetivos y a alcanzar metas que no estaban dentro de los intereses de los concejales. Pero, a ti sí te importa mucho y a la gente que le gusta el deporte también. Sí, sí que ese ha sido mi espíritu. La verdad que es desgastante, no ha sido fácil, porque lo otro, y ya lo hemos conversado y se lo agradezco a sus consejos, es que acá es otro formato de trabajo. La política no tiene forma. Y lo peor de todo es que no tiene valores. Entonces, eso es lo que me complica un poco a mí, que siempre he estado ligado a los jóvenes y mostrándoles lo que son objetivos y valores, porque usted sabe que el deporte a uno lo rigen ciertos parámetros de ser un buen competidor, pero acá es totalmente distinto. Entonces, igual agradezco un poco al cuerpo de concejales porque entienden esta mirada distinta entienden que no solamente basta hablar, sino llegar a concretar las cosas. Y por eso yo creo que la comunidad ha pasado la cuenta en todas las elecciones populares, porque la gente ya se cansó. Por eso que digo que Arica despertó, porque ya estamos atentos a todas las irregularidades que existen, a las malas prácticas, y que en el fondo hay mucho dinero, pero tiene que llegar donde corresponde. Bueno, hay que hacer trabajo de manera transparente y de cara a la gente para que las personas tomen confianza, confíen nuevamente en las autoridades y elijan a los que hay que elegir, porque a veces nos equivocamos y perdemos tiempo, cuatro años esperando que haya gente que de verdad se preocupe por los problemas que le interesan a la gente. Sí, eso es, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Hemos sido muy dañados. Si la gente hace un poco de memoria, las últimas gestiones que hemos tenido de alcalde siempre han tenido un problema con la justicia. Y lamentablemente eso atrasa los procesos y atrasa también que Arica empieza a avanzar y a caminar. Entonces yo creo que es el momento de empezar a caminar. Ya existen algunas obras emblemáticas y las puedo nombrar, la Escuela de Lanzota, el Mall, ahora el Parque Centenario y tenemos que seguir trabajando. Ahora se viene una cosa más profunda que es el plan regulador para empezar a tener una mirada de ciudad. De ciudad más moderna, con visión de futuro. Exactamente, entonces en eso también no los podemos equivocar y para que pueda existir una inversión contundente y dar un paso ya a lo que todos los ariqueños soñamos y creemos y dejarle algo a nuestros jóvenes para que se sigan quedando en nuestra ciudad porque debe entender que nuestra ciudad igual es económica. Es un buen lugar para vivir. Sí, sobre todo para nuestros adultos mayores por el clima, por la cercanía y porque en el fondo ya todos los ariqueños los conocemos y sabemos que los mismos ariqueños podemos sacar a Arica adelante si lo hicieron años atrás la Junta de Adelanto. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Bien, bueno Patricio, encantado de haber escuchado buenas noticias y sobre todo la reinauguración del Parque Centenario y toda esta actividad deportiva que evidentemente cada vez tiene más interesados en la ciudad, en la región y tú estás a cargo de atender esas peticiones y esas inquietudes de los jóvenes, de los adultos que están interesados en que el deporte sea una actividad recreativa pero con apoyo de las autoridades definitivamente. Sí, la verdad que yo trato y lo otro que igual me gusta porque siempre hice esto, lo que pasa es que ahora tengo la posibilidad de tener voz y voto, que es decisiones, cosa que me tiene contento pero no es fácil y es una lucha permanente. Está bien. Bueno, pero te parece que ya tienes un buen récord hasta la fecha y en poco tiempo y puedes seguir empujando y seguro que vas a lograr muchas cosas más importantes para todos. Bueno, te agradezco que hayas venido a contarnos estas novedades porque son de interés para todos los ariqueños y parinacotenses. No, la verdad yo le agradezco el espacio y dar un saludo a toda la comunidad y seguir trabajando de la misma manera pero entre todos. En la medida que nos juntemos todas las autoridades y toda la comunidad vamos a poder sacar a nuestra ciudad todos juntos. Así es. Bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, invitado todo el domingo. El domingo, bien. Ahí a la pie del morro. Ok. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.